Hola ¿Por qué? ¿Por qué vamos a hacer eso? Yo creo en la diplomacia, para llegar a un acuerdo ¿Para cómo va a tener que asustar la pija? ¿Se puede ir a la izquierda? ¿Por qué se puede ir a la izquierda? No lo sé ¿Por qué se puede ir a la izquierda? No Pero de este lado están ellos Hay vidrio ahí, ok ¿Snake? Preparate para correr ¿No puedo ir más para la derecha? No, no ¿Vas a correr para la derecha? No No voy a correr para la derecha ¿Por qué? ¿Por qué haces eso? ¿Cuál es el punto? Estoy tan silencio, chicos ¿Ves? Mucha seguridad del pedo como si está al lado de una ventana Ahí hay algo ¿Sí? Baterías Baterías Acá el panel de control no tiene nada ¿Voy? Ay, mezquita No, un guardia de pvz Es el AC Javes El AC central de facebook 2 Están viniendo ¿Están viniendo? No No, no están viniendo No, no están viniendo Es el sonido de falla del El ascensor Oh ¿La sangre está por allá? ¿La flecha está por allá, eh? ¿Sería buena idea de ir por allá? No sé No sé ¿Te gusta esto? Ahí está Se traba cada tanto el villo Creo que puede estar trabada en la porta Peekaboo, niga Peekaboo, peekaboo Peekaboo Showers Dice Key Keycard Tienes que buscar la Keycard en la cosa que está rota Donde claramente están los muchachos ¿Batayurri? No, no abre No, y fucking no 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 No, no No, no Fun times Un poquito Hay alguien ahí, pero Cuánto tiene la situación que estamos buscando No, date el poder Vale ¿Qué? Ah, me voy a pasar A la lucha, bebé Por disfrutarlo Acaba de pasar alguien por ahí abajo ¿Algo que veas? No Exit through the showers Widen ¿A quién iba a pasar? Porque puedo salir por aquí No puedo usar la visión No puedo usar la visión No puedo usar la visión No Mhangos el patrón de losinos Te presto Y yo Te iría a tomar una atención Al que no El Los G.T. ¿Por qué no podría caer aquí e irme a la mierda? Porque no puedes sientes sin salas. La verdad es que. Podría ir para allá. El lado de Benicio. Ok. ¿Algo? La verdad. Una carta. La carta. La carta. La carta. La carta. ¿Por allá? con la sombra primero ponla a esa pensé que no hay nadie chabón enserio ah se trabó otra vez fuck you deserve me la geometría de este fuego de mierda en el próximo capítulo ¿qué pasa? ¿se atora? ya run ok ¿por qué no te vas de ahí boludo? ah, ahí Dios, me la sacas puta madre luz no puede entrar, ¿cierto? te la van a poner probablemente sí escondete en algún piso al lado ¿dónde? por acá creo que estás más cerca de aquella que antes ah jajaja jajaja estaba correcta la primera vez jajajaja Be respectful, they save you Vas a tener que cortarlo Porque voy a hacer un chiste ¿Qué es esto? ¿La Alemania nazi? ¡Ah! Eso no es un chiste La turr nazi La turr turr O la Alemania turr que la gente interprete Ah, hoy está el reporte que te vamos a acercar Así que Ya me ha ido, ya me ha ido Ya me ha ido, ya me ha ido Vas a tener que esconderle F**k me indias Ah, el otro Oh f**k Oh f**k Salve, me voy a salvar Escóndete, escóndete Escóndete por tu puta Vida Ay no No Que buenas piernas Se va a... se va a echar... ¿Por qué James though? ¿Por qué? Porque... Se ve bien A ver si apagas la cámara ¿Hay alguna fuente de luz? ¿Qué? ¿Hay alguna fuente de luz? Ah, sí Eh no Ajá, ir afuera y ver si hay fuentes de luz afuera Sí »» Tornado hotel dammit» No. Hacia allá. Man. Man. Escóndete de vuelta. Cuando se vaya para la izquierda, o sea, vamos a volver a entrar para hacer los speak-a-woo. No, se puede arreglar. ¿Y por qué no...? ¿Y por qué no corres ahora? Por la escalera. La única salida que hay. Se quedó quieto. ¿Para dónde? No, para la derecha. ¿Aquí? No. Mira atrás tuyo. Ahí hay una escalera. Esa es la escalera. Pero ahí está él. Lo sé, pero eso. Hay que esperar a que nos pase y regrese otro lugar. Meternos acá, es como no se da más. ¿Qué luz? No, no hay luz. No, es un carajo. No hay luz. No hay luz. No hay luz. No hay luz. No puedo correr porque hago ruido. No, claro. Tampoco hace ruido con la puerta. Aparentemente no hace ruido. No se dio cuenta. No se dio cuenta. Soy el rey de la stealth. No sé de qué habla. Sí, se dio cuenta. ¿Se dio cuenta ahí? Se dio cuenta. Se dio cuenta la conchita. Se dio cuenta. Escondete mierda. Giro, no voy a tener ni una hora en esto Ahora recordemos que quiere decir TVC I'm so scared Putas borrachas y zorras, siempre fue eso Putas borrachas y zorras, son bordeas Digo, sí Pendejas borrachas y zorras Me va redundante No pendejos Pendejas Somos todas chicas Para asumir a nuestro género Asumir todo este tiempo Asumir a nuestro género Ahí está Qué buen culto No sé, son tan bichos genéricos zombie Que no sé, hay que decirles algo bonito Pero no se sientan mal Son tan genéricos y feos Feos, ¿estás asumiendo sus géneros? Go Ya ¿Puedo esconderme ahí? Oh, morir Oh, morir Él es cargado a tu derecha No, ahí está esta puerta Que no va a sonar No se sientan mal No se sientan mal No se sienta mal demasiado tarde uno de los chambres y vamos a cumplir todo estoy tan claro ¿dónde está? ¿porque son tan inteligentes? hay que volver allá es a la izquierda pero tenemos que ir relativamente rápido si no nos vamos a cruzar el chambres el chambres sí, pero eso da sentido ya va a acabar la batería no, no hay genial Maki me ayuda a stackear baterías ok, no hay acá a ver, otro... el problema es que no vi las puertas izquierda, derecha, izquierda uuuuuh come on come on clever boys nunca van a saber donde estoy jugando salto ahí adentro no no el viejo truco esconderse en el mismo lugar de siempre mirá para... mirá para... vamos a ver si me voy a ver la puta madre las patas para atrás de nuevo no... no... viejo truco hay viejas confiables de izquierda click el click, click 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 DOVIO MAGICIAN ¿Dónde está? no lo encuentro Este juego es tan realista Que buena inteligencia ¡Gao! ¡Gao! Si llegas primero No, tenemos que ir por el lado que esta yendo el ¡Gao! ¡No! ¡Pero es que fue acá! ¡Gao!